Mi nombre es María Cecilia Tutestar Álvarez, tengo desaparecido a Daniel Alejandro Escobar Tutestar, mi hijo. Tenía 19 años, al 27 de diciembre de 2013 que él desaparece en el sector de desepas. Pues en una forma absurda diría yo, porque pues él sale de la casa a 11 de la noche con un amigo y me dice que no le echen ese rojo a la puerta, que él en una hora vuelve. La investigación avanza como muy dialentico, muy poquito. Todo depende de lo que el familiar lleve, porque esa es mi experiencia. En la medida que yo he podido investigar, es lo que yo le he dicho a la fiscalía y la fiscalía en ese sentido es que ellos avanzan un poco. Pues de mi hijo hay conjeturas. Unos dicen que se lo llevó un grupo, otros dicen que no, que lo desaparecieron ciertas personas del sector y para esa época habían grupos. Entonces, en sí no se sabe la verdad, qué es lo que uno quiere. Cuando a mí me sucede esto con mi familia, pues yo no sé nada. Y era así como un ciego buscando atientas, ¿no? Era intuitivo, que la policía, porque estaba cerca a mi casa, conocer esa respuesta de ellos que, ah, pues es que tiene que esperar 72 horas, su hijo es un hombre muy joven, muchacho muy joven, debe estar con la novia, debe estar por ahí, seguramente no llore que después usted lo va a encontrar. Hoy en día he hecho una transformación a raíz de lo que me pasó con mi hijo. Me he ido transformando poco a poco como la mariposa y como le llamo yo a mi hijo, ¿no? Mi mariposa invisible. Porque, pues de una de las situaciones aprende. Y yo no me quise quedar solamente llorando y dándome golpes contra la pared en mi casa. Entonces, yo empecé a buscar, no conocía de redes sociales, no sabía de internet mucho. Y empecé a meterme en un computador y a cacharrearlo, como digo yo. Y ahí poco a poco, entonces, que Facebook, me encontré con otras personas, otras mujeres que buscaban sus hijos. Y así llegué a la organización de CDR, Corporación para el Desarrollo Regional. Y ya ahí, pues he hecho muchos procesos de formación, pues psicológico, de ir afrontando como esta angustia, esta incertidumbre, este dolor que es diario, ¿no? Hay muchas personas que me conocen y después me han dejado de ver y luego me dicen, ¿ya se te pasó? Ay, te veo muy bien, ¿ya se te pasó? Pero ¿ya se te pasó qué? Si es que yo no he encontrado nada. O sea, ya no lloro. Yo no tengo que llorarle al mundo para saber que yo tengo un dolor muy dentro. Las formaciones que he podido recibir y que las he aprovechado es para darles esa ruta y darles ese empuje a otros familiares. Yo tengo una página en Facebook y la muevo mucho. Por ahí yo desaparecido, que yo me entero desaparecido, que llega a mi página y desaparecido que lo publico y le tomo una foto y lo pongo en los estados. Pues vinieron dos participantes del costurero de la memoria de allá de Bogotá y nos dieron la iniciativa y nosotros la tomamos. Y yo de una, yo fui una de las primeras que lo hice, nos explicaron pues la dinámica. Yo plasmé en mi costurero la noche en que mi hijo se desaparece, donde desaparece, lo que él comía, lo que a él le gustaba, montaba su bicicleta, con quien salió, el barrio. La noche era Navidad, pues coloqué el árbol de Navidad, era de noche, la luna. Es una forma de resiliencia, ¿no? Y de ir sacando eso no fue fácil tampoco, porque yo, por ejemplo, yo empezando a hacer eso, lloré mucho. Eso me tocó mucho porque yo me imaginé el paso a paso desde que mi hijo, las últimas palabras que él me dijo, cómo salió, cómo se despidió, cómo me despedí de él. Cuando yo empecé a hacer el costurero, lo primero que me imaginé fue su ropa. A mí me parece verlo ahí parado. Y entonces yo no tenía la tela siquiera para hacer como la camisa que él llevaba puesta. Yo me la rebusqué hasta que la encontré, la pegué para que me quedara igual. El pantalón, un jean desteñido que tenía. Unas zapatillas negras sencillas con las llaves de la casa salió. Claro, es la memoria de mi hijo. Y ahí reflejo, pues, la noche que él desaparece, pero también coloqué unas palabras con las que lo identifico a él. Fue un trabajo muy bonito. Algunas compañeras ni siquiera lo pudieron empezar a hacer porque no es fácil. Pero es un costurero que a mi hijo lo ha identificado donde yo lo llevo. Para mí es importante la memoria de él y de todos los que no están y no aparecen. ¡Suscríbete al canal!